Luego de unos meses bastante complicados, Fernando del Solar reaparece con mucho ánimo. Él está dispuesto a retomar su vida, esto después de haber presentado algunos problemas de salud a inicios de este año. De hecho, este conductor argentino se encuentra tan bien en estos momentos, que también a través de una entrevista platicó, que también respondió si él tiene planes de casarse con su pareja Ana Ferro. Fernando del Solar está completamente pleno en el ámbito profesional y en el ámbito emocional. Él tiene proyectos de trabajo que lo tienen muy ilusionado. Y bueno, ¿por qué no hablar de la ilusión que tiene con su pareja Ana Ferro? Esta mujer completamente le devolvió la fe en el amor, ya que de hecho junto a ella ha enfrentado sus más fuertes complicaciones. En medio de este momento de estabilidad, han surgido uno que otro rumor, el cual asegura que Fernando del Solar y su novia están a punto de casarse. Casi casi nos dicen que saquemos el arroz y el mole, porque la pachanga se va a poner buenísima. Ante estas especulaciones, Fernando del Solar quiso hacer una que otra aclaración, ya que los rumores aseguraban que ellos hasta ya tenían fecha de compromiso. Es por eso que Fernando le quiso poner un alto a todos esos rumores. No sin antes reprender el gran amor que siente por Ana Ferro, con quien lleva más de tres años de relación. Fue a través de una entrevista virtual que tuvo Fernando del Solar. Habló como pocas veces lo hace de su romance, despejando cualquier duda y dejando bien claro su postura ante el matrimonio. En esta entrevista Fernando del Solar mencionó, No hay planes de boda hoy por hoy, por el día de mañana. Sí estamos viviendo juntos. Llevamos más de un año viviendo juntos. Más de tres años que andamos. Estamos muy bien, realmente muy contentos. Estamos creo que afianzados. Nos complementamos bien y eso está padre. Aunque su respuesta fue muy contundente. Respecto a los planes de matrimonio, el guapo argentino no descartó una futura boda. Aunque se dijo que claro, por el momento, no está dentro de sus planes próximos como pareja, el tremendo pachangón. Así que ni modo, hay que guardar por un ratito más nuestros zapatos de baile. Acerca de esto, Fer del Solar mencionó, Si viene la boda el día de mañana, puede ser. Yo ya estuve casado y de alguna manera, claro que lo hemos platicado. Sí es algo que nos gustaría. Tal vez una ceremonia, pero no tenemos fecha. Pero seguramente será más adelante. La verdad es que en los últimos tiempos, la vida sentimental de Fer del Solar ha estado totalmente en el ojo público. Ya que en los últimos años ha sido el centro de atención. Ya que su divorcio con Ingrid Coronado, madre de sus dos hijos Luciano y Paolo, fue demasiado público. Y fue seguido puntualmente, por la mayoría de los medios de comunicación. Sin duda alguna, este proceso fue muy difícil para ambas partes. Pues en su momento llegaron a tener uno que otro desencuentro, como cualquier pareja que se está separando. Por fortuna, finalmente se pudieron aclarar. Ya que lo que buscaban en todo momento era el bienestar de sus hijos. A pesar de esta experiencia, Fernando del Solar no le tiene miedo al matrimonio. Pues es consciente de que cada experiencia es totalmente diferente. Así es, tú ve y cásate las veces que tú quieras. Al fin y al cabo las fiestas se ponen buenísimas. Y no porque tu primer matrimonio no funcionó. El segundo no vaya a funcionar tampoco. Y así con el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo y los que sean. Pero eso sí te digo, mínimo nos invitas a una fiesta, ¿eh? Acerca de esto, Fer del Solar mencionó. Si no te fue muy bien con una experiencia, es normal tenerle miedo. Es como cuando acabas de terminar una relación, en la cual te fue bastante mal. No quieres volver a empezar una nueva, nunca más. Luego va pasando el tiempo y te tranquilizas. Y si encuentras a una persona adecuada, vuelves a creer en el amor. Y si es la persona indicada, vuelves a creer en el matrimonio. Ay, 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 Fernandito, yo creo que esa fecha de boda está más cerca de lo que creemos. Ya que de por sí Fer del Solar siempre ha sido una persona bastante romántica. Como que últimamente el amor le aflora bastante en las palabras. Y esto no es lo único en lo cual Fernando del Solar está aflorando totalmente. Él nos demostró sus dotes de bailarín en TikTok. Últimamente hemos visto como muchísimas estrellas del espectáculo se están uniendo a esta red social. Y Fer del Solar no quiso ser la excepción. Para sorpresa de muchos, Fer del Solar nos demostró sus dotes bailando merengue. De forma casi inmediata, este video claro que sí va a ser viral. Ya que además de que vemos a Fer del Solar muy pero muy recuperado, notamos que su actitud sigue intacta. Muchísimas personas le dejaron varios mensajes de aliento. Asegurando que están ansiosos de ver a Fer nuevamente en la televisión. Ya que hay que recordar que él regresará a los foros con el programa llamado Mula de 3. Un proyecto televisivo de Distrito Comedia. En el cual estará compartiendo créditos con Raúl Araiza y Ulises de la Torre. ¿Tú cómo crees que se ve en estos momentos al conductor de TV Azteca? Ya sabes que siempre para mí, lo más importante será tu opinión. Esto fue famosos de cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Físicamente crees que Fernando del Solar se ve más recuperado? ¿Crees que pronto haya planes de boda con su novia Ana Ferro? ¿O crees que se vayan a esperar un poquito más? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer para que no te pierdas el mejor contenido es dar click aquí en seguir. Estamos haciendo diferentes publicaciones todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.